San Rafael y Sol y Valencia Espejo de luz y de bondad Recibe este canto de alabanza De tu pueblo con sinceridad Tu suprime y dócil cual cordero Humilde aceptaste tu destino Tu abrazaste con amor eterno El Señor tu camino demostró Tu suprime y dócil cual cordero Humilde aceptaste tu destino Tu abrazaste con amor entero El Señor tu camino demostró San Rafael y Sol y Valencia Espejo de luz y de bondad Recibe este canto de alabanza De tu pueblo con sinceridad En Jalapa tus milagros fueron La gracia de Dios y su dulzura Vozosos vivimos coventura Mexicanos amantes de la paz En Jalapa tus milagros fueron En Jalapa tus milagros fueron Su cintura de un yendo Camila tus milagros ceremonios Aráclare la gracia de los cel blurry Y en Jalapa tus milagros fueron Muchita se prevenida Este canto de alabanza de tu pueblo con sinceridad.